Bueno, vamos entonces a resolver este problema de valor inicial, la cual es, como lo podemos observar, es una ecuación de tercer grado en la forma de Kochi-Euler, homogénea, y ¿qué es lo que nos está diciendo este problema de valor inicial? Que debemos encontrar la solución general a esta ecuación diferencial y, una vez encontrada la solución general, debemos encontrar una función y de x que cumpla estas tres condiciones, que la función evaluada en 1 sea igual a 0, es decir, pase por el punto 1,0, que la derivada en 1 sea igual a menos 1, es decir, que cuando x vale 1, la pendiente de su recta tangente sea menos 1, y que la segunda derivada en 1 sea igual a 0, ¿eso qué significa? Recordemos del cálculo diferencial que la segunda derivada es igual a 0, significa un punto de inflexión, es decir, que en esa coordenada 1,0 va a tener un punto de inflexión, ¿sí?, la curva. Entonces con esas tres condiciones vamos a resolver nuestro problema de valor inicial. Entonces vamos a iniciar, primero, haciendo la sustitución. Como es una ecuación de Koch-Euler y ya tiene la forma general de la ecuación de Koch-Euler, entonces iniciamos haciendo la sustitución. Entonces, la sustitución sería z igual al logaritmo natural de x, o lo que es lo mismo, x igual a e a la z, y además de eso tengo que transformar cada uno de estos términos. Entonces el término x por dy de x, x por dy de x es igual a simplemente dz, que dz, recuerden que es la derivada de y respecto a z. El término x cuadrado por segunda derivada de y respecto a x2 es dz es dz por dz menos 1, que esto sería dz cuadrado menos dz. Y finalmente el término x a la 3 por tercera derivada de y respecto a x3, esto es dz por dz menos 1 por dz menos 2. Y esto no es más que, vamos a multiplicar, entonces esto sería dz factor de, dz menos 1 por dz menos 2 me daría dz al cuadrado, menos 1 menos 2 nos daría menos 3 dz, y menos 1 por menos 2 nos daría más 2. Y si multiplico todo eso por dz me quedaría dz al cubo menos 3 dz a la 2 más 2 dz. Y ese sería entonces el valor de la tercera derivada. Entonces si hacemos esto, al reemplazar en la ecuación diferencial, al reemplazar en la ecuación diferencial, entonces ¿qué nos queda? Vamos reemplazando. Tenemos el valor de x a la 3 dz al cubo por dz al cubo por dz al cubo por dx a la 3, que ese es el primer término de la ecuación diferencial. Lo reemplazo por dz a la 3, menos 3 dz al cuadrado, más 2 dz. Luego dice más 5 s y debo multiplicar por el valor de x cuadrado, segunda derivada de y respecto a x, que ese lo tenemos acá arriba, que vale dz al cuadrado menos dz. Entonces vale dz al cuadrado menos dz. Luego sigue más 7 veces el valor de x de y, de y de x que ese es simplemente dz. Y más 8 y y que es dz a 0, igualada a 0. Entonces vamos a simplificar esta ecuación diferencial. Entonces nos quedaría dz al cubo, menos 3 dz al cuadrado, más 2 dz, más 5 dz al cuadrado, menos 5 dz, más 7 dz, más 8 dz a 0, igual a 0. Simplifiquemos términos semejantes. Tenemos dz al cubo, aquí tengo un dz al cuadrado, acá también tengo dz al cuadrado, entonces me queda menos 3 más 5, me daría más 2 dz al cuadrado, aquí tengo dz, acá también tengo dz, y aquí también tengo dz, y esto nos daría 2 menos 5, me daría menos 3, menos 3 más 7, me daría más 4, más 4 dz, y finalmente nos queda más 8 dz a 0, igual a 0. Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ya con coeficientes constantes. Entonces, al ser con coeficientes constantes, podemos resolverla por el método que se vio anteriormente, es decir, encontrando su ecuación característica, luego factorizamos y hallamos la solución general. Tenemos que tener en cuenta aquí que la derivada de z, tenemos que tener en cuenta aquí, entre paréntesis voy a colocar que dz es la derivada enésima de y respecto a z. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por lo tanto, la solución que nos va a dar acá va a ser una función y en términos de z. Muy bien, entonces, iniciemos. Ecuación característica. La ecuación característica es simplemente cambiar de z por m. Entonces, nos quedaría m al cubo, más 2m cuadrado, más 4m, más 8, igualado a 0. Vamos a resolver esta factorización. Tenemos que factorizarla. Voy a hacerla haciendo una división sintética, la cual la voy a escribir aquí en este espacio, aprovechando este espacio en blanco que tengo aquí. Voy a hacer la división sintética. Entonces, saco los coeficientes del polinomio. Bueno, tengo el polinomio m a la 3, más 2m a la 2, más 4m, más 8. Sacamos sus coeficientes, que son 1, 2, 4 y 8. Y hago la división entre... Tenemos que hallar una raíz. Ustedes pueden darse cuenta que una raíz es menos 2. Yo voy a saltar ese paso de encontrarla y hacemos la operación. Bajamos el 1. 1 por menos 2 menos 2 me daría 0. 0 por menos 2 me da 0. 1 bajo el 4 y 4 por menos 2 me da 8, cuyo residuo de la división es 0. Entonces, el polinomio que tenía arriba de grado 3, ahora se factoriza como m. Y este menos 2 pasaría a ser más 2. Y acá me queda un polinomio de grado 2. Ese polinomio de grado 2 sería m cuadrado, más 0m, más 4. Entonces, por lo tanto, si yo vuelvo acá en la ecuación característica, esta ecuación característica me queda factorizada como m más 2 por m más 4 igual a 0. De donde tengo dos alternativas. La primera es que m más 2 valga 0 y la segunda es que m cuadrado más 4 valga 0. De la primera, tengo que el valor de m es menos 2. De la segunda, tengo que m cuadrado vale menos 4. Por lo tanto, el valor de m es raíz de menos 4, más o menos. Me olvido aquí, más o menos. Entonces, es m igual a más o menos raíz de menos 4. Es decir, que el valor de m sería más o menos raíz de menos 4 es 2 por i. Entonces, aquí estamos en el caso que tenemos una raíz real y diferente, que es el caso 1. Y en el segundo tenemos dos raíces complejas, que es el caso 3. De las ecuaciones homogéneas, de la teoría que vimos. En este caso, del caso 3, tenemos que alfa vale 0 y que beta vale 2. Entonces, teniendo esta información, vamos a decir entonces quién es la solución general. Entonces, así, la solución general es Entonces, vamos a escribir quién es la solución general. YH Entonces, YH, en nuestro caso, sería C1 Que noten que este YH es el mismo de Z0, ¿no? Que este es el Y. Entonces, ¿quién es C1? Como estamos en el caso 1, es una exponencial con el valor de m multiplicada, no por X, sino por Z. Más, en la otra, como estamos en el caso 3, que son complejos, sería C2 por E a la 0, que no lo voy a escribir, multiplicado por el coseno de beta, que vale 2, multiplicado por la variable independiente, que es Z. Más C3 Y quedaría por E a la 0, que nos da 1, entonces me quedaría simplemente multiplicada por seno de beta, que vale 2, multiplicado por Z. Esta sería, entonces, nuestra solución general. Ahora, nosotros tenemos que encontrar nuestra solución particular. Entonces, la solución particular la puedo encontrar de dos formas. Una sería, volviendo todo esto a la variable X, es decir, que donde esté Z, reemplazo por logaritmo natural de X y reemplazo a su mínima expresión. O la otra, es, como yo tengo acá unas condiciones iniciales, para cuando X vale 1, ¿sí? Porque en este caso, aquí me está indicando Y de 1 igual a 0, significa que X vale 1 y que Y vale 0. Entonces, aquí estamos en el punto cuando X vale 1. Entonces, yo lo que hago es, teniendo en cuenta la sustitución Z igual a logaritmo natural de X, si yo sustituyo el valor de X por 1, Z valdría 0. Entonces, estas condiciones iniciales en X, las voy a cambiar ahora a la variable Z. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Qué sabemos nosotros de las condiciones iniciales? Sabemos que Y de 1 es igual a 0. Entonces, en este caso tenemos que el valor de X es 1. Y si yo hago la transformación, aquí voy a hacer la transformación de esta condición inicial, mediante la sustitución Z igual al logaritmo natural de X. Entonces, aquí, para que noten, voy a hacer el otro cambio con Z0, ¿sí? Entonces, la condición inicial me quedaría Z0 evaluada en, entonces ya no tengo que evaluar en 1, sino que si reemplazo el X por 1, me queda logaritmo de 1, que logaritmo de 1 vale 0, entonces me quedaría evaluada en 0, es igual a 0. Y este valor que está aquí, ya no es el valor de X, sino el valor de Z. Y así cambio las demás condiciones, entonces si tengo Y' evaluada en 1, que era menos 1, entonces bajo esa misma transformación, entonces tenemos que, ya no de Z0, sino simplemente de Z, de Z evaluada en 0, me daría menos 1. Y en la otra tenemos que, la segunda derivada evaluada en 1, nos da 0, bajo esa transformación, nos quedaría segunda derivada, es decir, de Z cuadrado, evaluado en 0, es igual a 0. Y estas que están en el lado derecho serían las condiciones iniciales que debo tener en cuenta para la solución general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? ¿Cuánto vale de Z0, de Z y de Z cuadrado para poder evaluar en estas condiciones iniciales? Entonces voy a escribirlas aquí adelante. ¿Quién es de Z0? Voy a escribirlas con otro color para que las distingamos. ¿Y quién es de Z0? De Z0, pues, es la solución general que encontramos. C1 por E a la menos 2Z, más C2 por coseno de 2Z, más C3 por seno de 2Z. Por seno de 2Z. Encontremos también quién es de Z. Entonces, ¿quién va a ser de Z? La derivada de Z0. Entonces, encontremos su derivada. La derivada de la exponencial es la misma por la derivada interna, que es menos 2. Entonces, me quedaría menos 2C1 por E a la menos 2Z. La derivada de coseno de 2Z es menos 2 seno de 2Z. Entonces, me quedaría menos 2C2 por seno de 2Z. Y la derivada de seno de 2Z es 2 veces coseno de 2Z. Entonces, me quedaría más 2 veces C3 por coseno de 2Z. Y escribamos quién es de Z cuadrado. Pues, de Z cuadrado es la derivada del anterior resultado, del resultado de Z. Entonces, si multiplico, noten que únicamente es multiplicar por menos 2 esas constantes. Entonces, menos 2C1 por menos 2 me quedaría 4C1 por E a la menos 2Z. La otra me quedaría más 4C2 por... La derivada de seno es coseno, coseno de 2Z. Y menos 4... Perdón, aquí es menos... Aquí es menos 4C2, porque no es multiplicar por menos 2, sino por 2. Aquí también... Aquí se multiplicó por menos 2, entonces me queda menos 4C3 por seno de 2Z. Y esa sería, entonces, de Z cuadrado. Entonces, vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, para encontrar C1, C2 y C3 va a salir un sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a empezar. Para la primera condición. Para... De Z a 0, evaluado en 0, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta condición inicial que tengo aquí, la voy a reemplazar aquí al frente, en la solución general. Entonces, si yo reemplazo Z por 0, y ese resultado lo debo igualar a 0. Entonces, si reemplazo Z por 0, vamos haciéndolo, me quedaría E a la 0, que es 1, y entonces me quedaría simplemente C1. En el siguiente me quedaría más C2 por coseno de 0, pero coseno de 0 es 1 también, entonces me quedaría C2. Y en el otro me quedaría más C3 por seno de 0, pero seno de 0 es 0, es decir, lo voy a escribir aquí, C3 por 0. Y esto lo debo igualar a 0. Entonces, de aquí concluimos que sale una ecuación. ¿Qué ecuación me quedó? C1 más C2 igual a 0. Que a esta la voy a llamar la ecuación número 1. Entonces, ahora vamos con la segunda condición. Voy a reemplazar en DZ la Z por 0, y ese resultado debo igualarlo a menos 1, según la segunda condición inicial. Entonces me quedaría menos 2C1 por E a la 0, pero E a la 0 es 1. Y en la otra me quedaría menos 2C2 por seno de 0, que es 0. Entonces me quedaría menos 2C2 por 0. Lo estoy escribiendo cuando multiplique por 0 para que se den cuenta. Y en la otra me quedaría más 2C3 por coseno de 0, pero coseno de 0 es 1. Y esto lo debo igualar a menos 1. Entonces, de aquí obtenemos la siguiente ecuación. Entonces tenemos la ecuación menos 2C1 más 2C3 igual a menos 1. Y a esta la voy a llamar la ecuación número 2. Y finalmente vamos a reemplazar en DZ2. Entonces, DZ2 evaluada en 0. Entonces, ¿qué me queda DZ2 evaluado en 0? DZ2 evaluado en 0 me quedaría 4C1 por E a la 0, que me sería 4C1, menos 4C2 por coseno de 0, que coseno de 0 es 1, y menos 4C3 por seno de 0, que vale 0. Y esto lo debo igualar a 0. Entonces, de aquí me sale la ecuación 4C1 menos 4C2 igual a 0. Y esta ecuación la puedo simplificar. Si yo divido todo entre 4, me quedaría C1 menos C2 igual a 0 dividido entre 4, que es 0, y a esta la voy a llamar la ecuación número 3, ya simplificada. Muy bien, entonces vamos a reemplazar, vamos a resolver este sistema, perdón, 3 por 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si yo sumo la ecuación 1 con la ecuación 3, elimino C2 y encontraría el valor de C1. Entonces, al sumar la ecuación 1 con la ecuación 3, entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría que C1 más C1 sería igual a 2 veces C1, se elimina C2 y esto me queda 0 más 0, que sería 0. Y entonces, de aquí concluyo que C1 vale 0. Ahora, de la ecuación 3, de la ecuación 3, deduzco que C1 es igual a C2, despejando C1, pero como C1 vale 0, entonces C2 también debe valer 0. Entonces, ya tengo el valor de C1, ya tengo el valor de C2, me falta encontrar el valor de C3. Entonces, para encontrar el valor de C3, es reemplazo en la ecuación 2. Al reemplazar el valor de C1 en la ecuación 2, entonces nos queda menos 2C1, que sería menos 2 por 0, más 2 veces C3 es igual a menos 1. Entonces me quedaría, menos 2 por 0 es 0, entonces nos quedaría que C3 vale menos 1 medio. y con eso hemos encontrado ya el valor de las constantes. Voy a reemplazar este valor de las constantes en la solución general, que la teníamos acá arriba, la que está en color rojo, y con eso encontramos la solución particular. de esta manera, así vamos a encontrar YH. Entonces, ¿quién es la solución particular? Simplemente llamémoslo Y, porque ya deja de ser solución general de la homogénea y se va a convertir en solución particular. Entonces lo voy a llamar simplemente Y. Pero recordemos que aquí tenemos Y que depende de Z, entonces Y que depende de Z es igual. Entonces, ¿quién era Y de YH? YH era C1, era C1 por E a la menos 2Z, pero C1 vale 0. Lo voy a escribir tal como está, 0, C1 por E a la menos 2Z. Luego seguía, más C2 por coseno de 2Z, pero coseno de 2Z vale 0. Y más C3, que valdría menos 1 medio, por seno de 2Z. ¿De dónde concluimos que esta solución particular es menos 1 medio de seno de 2Z? Pero como sabemos que Z es igual al logaritmo natural de X, entonces podemos ya entonces decir ¿quién es la solución particular? Y ahora ya no va a ser Y de Z, sino que ya será Y que depende de X. Entonces, ¿quién es la solución particular? Reemplazo donde está Z por logaritmo natural de X. Entonces me queda menos 1 medio del seno de 2 veces Z que vale logaritmo natural de X. Y esta que está aquí es la solución al problema de valor inicial. solución partícula. Esta función satisface las condiciones. Es solución de la ecuación diferencial de Koch-Euler de tercer orden. Cumple que pasa por el punto 1,0. cuando X vale 1, Y vale 0. Su derivada en 1 nos da menos 1 y su segunda derivada en 1 nos da 0. Eso ustedes pueden comprobarlo haciendo esos cálculos.